Muy bien, amigos, escuchadme, aquí al fondo se encuentra el banco de la aldea Así que muy bien, se supone que ya tenemos todo preparado para robar ese maldito banco ¿Tenéis la dinamita, compañeros? Sí, la tenemos por aquí ¡Uh, que ganas tengo! Nunca hice un atraco tan grande ¡Oh, pues tranquilos, Oren, vas a flipar con este atraco! ¡Vamos a llevarnos cientos, si no miles de diamantes! Voy a ser increíble con tanta ropa que voy a tener y joyas y todo ¡Eh, tranquila, tranquila! Tenemos que ir paso por paso, todavía no tenemos los diamantes Así que muy bien, para que no os vean la cara, vamos a ponernos esta máscara ¿La tenéis todos? Listo, calabaza, me la he puesto ¡Perfecto, compañeros! Así que venga, vamos a seguirme Venga, vamos a ir con mucho cuidado, que no os vean ni un solo aldeano Vale, saltamos por aquí rápidamente, ahí está Y fijaros, ahí tenemos el banco ¡Ajá, me siento como un espía! Chicos, pero una cosa antes que nada Esta máscara tapa toda mi cara, no me gusta, no me deja ver mi belleza ¿Pero qué? ¿Cómo vas a ver tu belleza? Como si esto fuese un espejo o algo, ¡ay, Dios mío! Venga, vamos, tenemos que intentar llegar al techo súper rápido Intentar utilizar la dinamita para llegar de aquí arriba ¡Venga, vamos, vamos! Ahora, amigos, tenemos que empezar a llenar todo el techo con dinamitas ¡Vamos a explotarlo absolutamente todo! ¡Ajá, me he caído! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que te has caído? Sandarina, mira dónde está el moco ¿Qué? ¿Cómo? Espera un momento ¡Ay, soren, por favor! Bueno, bueno, da igual, empieza a colocar dinamita por abajo Y ten cuidado con las placas de presión Cuando toques alguna vas a explotarlo todo antes de tiempo Y no nos va a dar tiempo a escapar ¡No, no, no, no! Pero tú vete abajo, tú vete abajo ¡Ay, vale! Perdona, perdona Y, gente, tenemos que darnos mucha prisa Ya que en el momento en el que explotemos todo este banco Tenemos que robar todos los diamantes del aldeano que está aquí dentro Así que venga, vamos, saltamos por aquí Y vamos a empezar a colocar mucha dinamita por aquí, ¿eh, soren? Has colocado muy poca dinamita ¿Qué es esto? ¡Ay, perdona, perdona! Lo estaba haciendo, pero no sabía que teníamos que explotar el lado de atrás ¡Por supuesto que tenemos que explotar el lado de atrás! ¡Aquí explotamos todo! Así que muy bien, colocamos estas últimas dinamitas por aquí Amigos, necesito que os apartéis ¡Viros a ese lado de allí, allí lejos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Damos prisa, damos prisa! Muy bien, gente, ahora vamos a explotar todo esto Fijaros, ahí están los surcals llenos de diamante Así que venga, vamos a explotarlo todo ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Tenemos que correr súper rápido ¡Pumba! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío, qué ha pasado! ¿Qué le ha pasado a mi banco? ¿Por qué todo ha explotado? ¡Ahí está, perfecto! Hemos conseguido destrozar todo el banco ¡Venga, tenemos que saltar por aquí! Y empezar a picar todos los surcals verdes ¡Hola, compañero! ¿Qué tal, cómo estamos? ¡Un momento, quiénes sois! ¿Por qué habéis hecho todo esto? ¡Es evidente! ¡Somos ladrones! Y vamos a llevarnos todos estos surcals ahora mismo A ver, vamos a colocar este surcals por aquí ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Eh, comparte, comparte, comparte! ¡Eh, cómo que comparte! ¡Ay, eso ya lo haremos más tarde, soren, por favor! Tenemos que centrarnos Oigan, chicos, ¿se dan cuenta que estos cofres son verdes? ¿No serán todos los diamantes de soren? ¿Qué decís? ¡Ay, Dios mío! Por favor, centraos en el trabajo A ver, cuidado, todavía quedan unos cuantos diamantes por aquí Perfecto Y muy bien, creo que nos hemos llevado todos los surcals Ahora, amigos, tenemos que escapar lo más rápido posible, venga ¡Malditos ladrones! ¡Eso es odio! ¿Por qué me habéis hecho? Me habéis afectado todo mi trabajo ¡Nada me puede importar menos, maldito aldeano! Muy bien, chicos, ahora somos literalmente millonarios ¡Fijaros en esto! ¡Madre mía, qué cantidad gigantesca de diamantes! ¡Oh, sí! Ahora sí, compraré dulces No puede ser, moco Siempre pensando en dulces Mira los diamantes que tienes ahí Puedes comprarte hasta un carro ¿Cómo vas a pensar solo en dulces? Y tú siempre con coches, ropa, jodas No puedes pensar en algo más útil Como un caramelo ¡Ay, Dios, maldita sea! ¡Todavía no es momento de hablar de eso! Tenemos que escapar de aquí antes de que venga la policía Así que venga, vamos, rápido, rápido, rápido Muy bien, chicos, ahí está Vale, vale, tener cuidadito No venga ningún aldeano y que nos espíe, ¿ok? Venga, vamos, quitaos la máscara ¡Ay, Dios! Al fin puedo respirar Por fin puedo ver mi cara hermosa A ver, cara, ¿pero cómo te ves la cara, maldita sea? ¿Entendiste el chiste, mandarina? Cara, ¿cómo ves tu cara? Es que graciosa soy ¿Pero qué? Bueno, da igual A ver, vamos a venir por aquí rapidito Ok, venimos por aquí Guardamos todos estos diamantes ¡Madre mía, qué locura! En mi vida pensaba que podría tener tantos diamantes Espero que esta vez... Un momento, espérate, Soren ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Yo? Nada, me voy ¿Cómo lo que te vas tú, desgraciado? Ey, bueno, vale, llévate esos diamantes Sí, me voy a llevar estos diamantes a mi casa Ey, bueno, por lo menos me quedan los diamantes Que he dejado en la otra caja Bueno, mandarina, yo ya me voy a mi casa Así que nos vemos ¡Adiós, cara! ¡Nos vemos! Bueno, gente, ahora vamos a contar todos los diamantes que tenemos Un momento, y mi caja... ¡Ay, Dios mío, maldita sea! ¿Ya me ha robado esa desgraciada? Bueno, da igual Por lo menos tengo muchos más diamantes ¿Qué bien me han guardado tacos aquí dentro? ¿En serio? Ey, bueno, da igual Vamos a colocar estas cajas por aquí rápidamente Vamos a guardar todos estos diamantes en esta cajita Y no quiero que absolutamente ningún aldeano se dé cuenta de que hemos robado todo esto Si no, sería una maldita catástrofe, obviamente Pero no va a pasar nada Llevamos las máscaras puestas en todo el atraco Así que será prácticamente imposible que ningún aldeano se dé cuenta de que hemos robado ¡Perfecto! Ahora solamente me queda guardar estos diamantitos por aquí de esta manera Y ya llenamos por completo todos mis cofres Muy bien, gente Ahora lo malo es que no podemos aprovechar estos diamantes por ahora Tenemos que dejar que pasen unos cuantos días Así poder aprovecharlos y empezar a comprar cosas bastante guapas Más que nada para que los aldeanos no sospechen de nosotros, obviamente Así que bueno, vamos a pillar este surkel por aquí rápidamente Ahí está Y bueno, quiero que voy a aprovechar para picar un poquito Me iré un rato por las minas Fingiría que yo no sé absolutamente nada del atraco que ha ocurrido hoy Y ya está Nos esperaremos hasta la noche para dormir prácticamente Y luego cuando llegue mañana me reuniré con Soren y Cara para empezar a comprar muchas cosas ¡Ay, Dios mío! Este plan ha sido una maldita maravilla Menos mal que los tenía de equipo Si no, este plan no habría salido tan bien Pero bueno, da igual Vámonos a una mina y vamos a pasar un buen rato No, si esto es una maldita catástrofe ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengo ni idea ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es todo este lío? ¿Qué ha pasado aldeanos? ¡Ay! ¡Un momento! ¿Pero qué le ha pasado el banco? ¡Está completamente destruido! Mauricio, menos mal que has venido Parece ser que algún jugador ha explotado por completo todo nuestro banco ¿Pero qué? ¡Ay, Dios maldita sea! Bueno, por lo menos tenemos el otro banco en la aldea Pero eso no es lo importante ¿Habéis conseguido ver quién ha sido la persona que ha destruido todo esto? ¡Ay! No tenemos absolutamente ni idea Yo estaba tranquilamente trabajando en el banco Hasta que de repente han venido tres jugadores y me han empezado a robar todo ¿Qué como? ¡Un momento! ¿Tres jugadores? Una preguntita, Sebastián, por si acaso has llegado a verles las caras ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay! No llevaban máscaras, no he podido verles ¡Ay! Bueno, no pasa nada Por suerte me da a mí que esos ladrones no se han enterado de que pusimos unas cuantas cámaras hace unos cuantos días Creo que si miramos las grabaciones de esta cámara podremos descubrir quién han sido los culpables ¡Ay! Pero ya te lo he dicho, Mauricio Esos jugadores llevaban máscaras, no vamos a poder saber quiénes son ¡Ay! Pero escúchame, Sebastián, no te preocupes Yo conozco prácticamente a todos los jugadores que están en esta aldea Si veo alguna mínima parte de sus skins, ¿podréis saber quiénes son? No os preocupéis, venga, vamos Vamos a la sala de las cámaras Y vamos a descubrir quiénes han sido esos malditos desgraciados ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay! Ya sabía yo ¡Esos desgraciados han causado todo este problema! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Espera un momento, Mauricio! ¿Sabes quién han sido los culpables? ¡Ay! Sí, conozco a esas malditas skins Han sido Harder y sus nuevos compañeros Los nuevos que han venido a la aldea ¡Ay! Dios mío, maldita sea ¿Cómo puede ser que hayan hecho algo tan horrible? ¡Ay! Esto se va a creer así Pero, Mauricio, ¿qué sugieres que hagamos? Eso solamente lo sabes tú No podemos confirmar nada a la policía Sí, sí, ya lo sé Pero no os preocupéis Nosotros, los aldeanos, vamos a montar un plan Para vengarnos de esos asquerosos jugadores Para eso tendremos que esperar a la noche Pero, Mauricio, una cosa ¿Qué se te ha ocurrido? No os preocupéis, aldeanos Se me ha ocurrido una idea maravillosa Solamente tendremos que esperar a la noche Para empezar con el plan Cinco horas más tarde ¡Ay! Dios, qué cansado estoy Ha sido un día muy largo de trabajo, la verdad Hemos hecho un atranco gigantesco esta mañana Y ahora me he pasado toda la tarde picando sin parar Pero bueno Al menos esto dará un poquito mejor el pego Para que así ningún aldeano sospeche de mí Así que bueno Voy a venir por aquí rápidamente Y voy a ponerme a dormir Buenas noches, gente Mañana ya disfrutaremos con nuestros colegas del dinero Muy bien, compañeros ¡Ya estoy preparado! ¿Vosotros ya estáis en la casa de los otros dos jugadores? Sí, Mauricio, no te preocupes Ya estoy vigilando a uno de los jugadores que nos ha robado ¡Perfecto, Sebastián! Robaré a Harder Nos reuniremos en el punto que ya hemos acordado anteriormente ¿Ok? Entendido, Mauricio Nos vemos en un rato ¡Perfecto! Muy bien Venga, vamos Muy bien Ahí está la casa de ese maldito Harder Tengo que darme la máxima prisa posible A ver, ¿dónde estarán todos sus diamantes? A ver, si yo fuese una calabaza estúpida ¿Dónde guardaría mis diamantes? A ver, vamos a buscar ¿Qué? Espera un momento Pero esto es verdad ¡Ay, Dios mío! Este chalab es idiota Ni siquiera se ha molestado en guardar los diamantes Que ha robado ¡Ay, Dios! ¿Cómo puede ser un ladrón tan mezquino? ¡Ay, no da igual! Ahora tengo que reunir todos estos diamantes por aquí Espera un momento Ahora que lo pienso A lo mejor tiene algo guardado en el bolsillo A ver ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Vaya, vaya Si son los surkels que teníamos en nuestro banco Maldita sea ¿En serio? ¿Cómo puede empezar tan pobremente un plan? Bueno, eso no importa ahora Voy a colocar este surkel por aquí Ahí está Y voy a guardar todos los diamantes por aquí Ahora, claro Seguramente haya guardado más diamantes en otro lugar Simplemente tengo que encontrar su ubicación lo más rápido posible Antes de que ese maldito idiota se despierte ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! Maldita sea Pensaba que se iba a despertar ese desgraciado ¡Ay! Maldita sea El corazón me ha ido a mil Bueno, da igual Tengo que darme prisa ¡Venga, vamos, vamos! A ver, ahí está Tengo que llevarme todos estos diamantes por aquí Y ya tengo que utilizar otra caja para guardarlos todos Aunque, claro Ahora que me pregunto Seguramente Jared haya guardado más diamantes en el cofre que tiene oculto Este cofre solamente lo conozco yo Ahí está ¡Ja, ja, ja! Justo lo que pensaba Muy bien, perfecto Ya lo he robado absolutamente todo Y Jared no se ha dado cuenta Ahora solamente espero que mis colegas también hayan conseguido robar a esos dos desgraciados Muy bien Ahora solamente tengo que reunirme para esconder todo esto en una base subterránea ¡Uy, perfecto! Ya lo he robado todo Ahora simplemente tengo que reunirme con el resto de aldeanos ¡Genial! El plan está saliendo de maravilla Espero que el resto de aldeanos ya se haya reunido nuestra base secreta Muy bien Colocamos este bloquecito por acá ¡Venga, vamos, amigos! Tenemos que darnos prisa Intentar dejar todos los diamantes y los surques aquí guardados Oye, Mauricio Una cosa ¿No sería buena idea colocar todos los diamantes en el otro banco que tenemos? ¿Qué estás loco ni de coña? No podemos hacer eso Seguramente mañana vuelvan a atracar ese banco No podemos tener tanto dinero De hecho se me ha ocurrido una idea que luego ya veréis más adelante ¿Qué? ¿Cómo? ¿Idea? ¿A qué prefieres? No te preocupes, Sebastián Ya lo verás ¡Ay, Dios! ¿Pero dónde está el aldeano Hugo? Debería haber llegado hace un rato ¡Buenas, Mauricio! ¡Ya he llegado! ¡Ay, Dios mío, Hugo! ¿Pero por qué te das tanto? ¡Venga, vamos, coloca los diamantes! Tenemos que darnos prisa Muy bien Este escondite será prácticamente imposible de encontrar Ahora solamente tenemos que esperar a mañana Para que esos desgraciados se den cuenta de que no tienen diamantes A saber qué van a hacer A la mañana siguiente ¡Ay, Dios mío! ¡Buenos días por la mañana, gente! ¿Sabéis qué día es hoy? ¿Verdad? Es el día de gastar todo nuestro dinerito Así que venga, vamos para allá Un momento ¿Qué ha pasado? Espera un momento ¿Por qué el bloque que estaba encima de mi cofre secreto está? ¡Ay, no! ¡Mis diamantes! Espera un momentito Aquí hay un circle Vamos, vamos, por favor, dime que hay diamantes ¡No! ¿Pero qué ha pasado? ¡Maldita sea! No, no, no Un momento Parece ser que alguien me ha robado ¡Ay, maldita sea! Seguramente hayan sido Soren o Kara ¡Maldita sea! Y yo que pensaba que nos íbamos a repartir el premio ¡Malditos desgraciados! ¡Les voy a matar! ¿Se van a enterar cómo me han podido hacer esto? ¡Ay, seguramente haya sido Soren! Ayer lo vi con ganitas de robarme todos los diamantes Aunque bueno, Kara también me robó Pero seguramente no me haya robado tanto como Soren ¡Soren desgraciado, respierta! ¡Ah, calabaza! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, maldita? ¡Se ha desgraciado! ¡Me han robado todos mis diamantes cuando estaba durmiendo! ¡Los diamantes que ya he robado! ¿Pero qué dices, loco? Si no te he robado nada solo esta mañana ¿Esta mañana te referirás ayer y por la noche, verdad, desgraciado? Venga, vamos, dime dónde están mis diamantes ¡O si no te corto la cabeza! Que no tengo tus diamantes Solo tengo los míos O sea, mira, mira, mira Eh... Espera ¿Y mis diamantes? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que tus diamantes, eh? Espera un momento, está todo vacío Pero los diamantes los tenía acá ¿No me los habrás robado tú? ¿Pero qué? ¿Que yo no te he robado nada, desgraciado? A ver, a ver, un momento Si yo no tengo diamantes Y tú no tienes diamantes ¡Ay, Dios! Me da mica respuesta sopia Y supongo que tú también sabes de sobra quién es Lo vamos a decir en 3, 2, 1, ¿vale? 3, 2, 1 ¡Ha sido cara! Espera un momento, ¿qué? ¡Exacto! Era el cerdo Yo lo sabía Voy a matarlo ¡Cerdo, ven por aquí! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué, Solen? ¡No, no, no, no! A ver, idiota ¿Cómo te va a robar un maldito cerdo? Que sí, que sí Lo voy a reventar Que está por aquí ¡Que no, maldita sea! ¡Ay, Solen, escúchame! ¿Y de qué ha vencido cara? Ayer cuando te fuiste Ella también me robó unos cuantos diamantes Seguramente se haya quedado con ganas Vamos, ayer quería comprar ropa, coches y de todo Así que vamos, es su propio ¡Y es la maldita ladrona! Ah, sí, eso también es buena, calabaza Ok, ok Aunque he sido convencido que puede ser el cerdo Pero vamos a matarla Y después al cerdo, ¿ok? ¡Ay, vale, vale, vale! Como quieras Vamos a ver si ha sido esta maldita desgraciada ¡Venga, vamos, Solen, deprisa! Que ahora seguramente estén en el piso de arriba ¡Cara, ven aquí! ¿Dónde están nuestros diamantes? ¡Oh, un momento! ¿Qué es esto? ¡Aléjese, aléjese ladrones! ¡No me van a robar de nuevo! ¿Pero qué? ¿Cómo, cómo que ladrones? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué te has defendido tanto en la habitación? No tiene sentido ¿Cómo que por qué? Como que se nota que quieres volver a robarme, ¿verdad? Maldita, mandarina, siempre haces lo mismo ¡Uy, Dios mío, cara! ¡Que yo no he robado nada! Espera un momento Entonces, espera Eso significa que también te has robado a ti ¡Un momento! ¡Eh, no hay diamantes aquí! Eh, ¿qué pasa aquí? Tienen razón No pueden haber sido ustedes Son muy tontos para eso Y más el moco ¿Pero qué, cómo que tontos hay? Ay, chicos, por favor, tranquilizaros, ¿vale? Tenemos que pensar quién realmente los ha robado ¿De qué vamos? Me da a mí que es obvio Que nosotros somos las víctimas Eh, no sé No me fío mucho de ustedes A lo mejor están tramando algo contra mí Y mi dinero ¡Ay, cara, maldita sea! Si estuviésemos planeando algo Ahora mismo no habríamos venido Con el inventario completamente vacío Ah, sí Si no estás planeando nada Explícame dónde está Soren ¿Qué, Soren? Pues está aquí a mi lado Eh, un momento Eh, Soren, ¿dónde está? Oigan, oigan Chicos Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Soren? Ya tengo al ladrón ¿Pero qué ca... Ay, Dios mío Pero tú eres tonto Que ese no es el ladrón Sí, mira, mira, mira Vamos a matarlo Ah, se preocupen Yo me encargo de eso ¡Eh! Ay, pero por favor Que hay que dejar de parar el tiempo ¡Maldita sea! Ay, mirad, escuchad Me estamos perdiendo el tiempo De manera estúpida Creo que solamente hay una persona Que puede saber realmente Quién nos ha robado Ah, sí, quién A ver, dímelo Ay, tiene que ser Mauricio Él sabe literalmente Todo lo que pasa en la aldea Se habrá enterado del robo de ayer Pero vamos Tudo bastante que sepa Que somos nosotros Seguramente él tenga alguna manera De saber quién nos ha robado O sea, él puede saber Quién nos ha robado Pero no puede saber Que nosotros hemos robado Pues sí Ahora que lo pienso No tiene mucho sentido Pero bueno, da igual Seguramente él lo sepa Así que venga, vamos Ay, cara Quita esos malditos pinchos No tiene sentido que los tengas ahí Espero que no se entreban Nada raro, ¿ah? Porque si no Se la van a ver conmigo Ay, que sí, cara Por favor Quieres dejar de ser tan paranoica Maldita sea Que nosotros no te hemos robado O sea, lo que un ladrón diría Madre mía Esta chica seguramente está loca Me dices loca a mí Cuando literalmente creías Que el cerdo era el que nos robó a los tres Lo del cerdo Era una teoría Con muchos fundamentos Ay, pero qué decís Maldita sea Ay, venga, vamos Rápido No podemos perder más el tiempo Espero que Mauricio nos pueda ayudar La verdad Muy bien Vamos a ver Un momento ¿Quién me está llamando a la puerta? Ay, Dios mío Serán ellos seguro Tengo que intentar fingir Hola, chicos Un momento Ahí abajo Hola, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Me habéis pillado un poquito liado, la verdad Ay, sí, lo siento, Mauricio Pero escucha Necesitamos tu ayuda Literalmente alguien nos ha robado Todos nuestros diamantes ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que alguien nos ha robado los diamantes? Vaya, qué faena No, no, no En serio No va en broma Alguien nos ha robado Y necesitamos tu ayuda Para saber quién ha sido Yo todavía no me fío Seguro están planeando algo ¿Qué? ¿Cómo planeando? Ay, Dios Pues lo siento, chicos Solo mismo estoy bastante liado No puedo ayudaros No tengo ni idea De cómo saber quién nos ha robado La verdad Ay, venga ya, Mauricio Seguramente sepas de alguna manera Venga, vamos, por favor Necesitamos tu ayuda Lo siento Es que estoy demasiado liado Yo también he perdido bastantes diamantes ¿Qué? ¿Cómo? Un momento ¿Que también has perdido diamantes? Pues sí Ha sido bastante raro Esta mañana he mirado mis cofres Y estaban completamente vacíos Y eso que estaban completamente llenos de diamantes ¿Quién lo diría? ¿Qué? ¿En serio? Ay, Dios mío Qué pena Lo siento mucho, amigo No me esperaba que te pasara a ti también Ay, Dios mío Tiene que haber sido una faena Un momento ¿Y esto? Ay, sí, sí, sí Se me había olvidado, de hecho Me han robado todos los diamantes Menos ese cofre Se me había olvidado por completo Ah, sí Eh, vaya Pero una cosa, Mauricio A ver, nosotros nos han robado diamantes ¿Nos podrías prestar un poquito de los tuyos? ¿Qué? Sí, claro Pero, Dios Madre mía, se está haciendo súper tarde Por favor, Jardes Necesito que te vayas ahora mismo Lo siento, Jardes Pero de verdad estoy muy ocupado Venga, vamos, cálmate Pero, Mauricio Mauricio, por favor, cálmate Lo siento, chicos Pero tengo mucho trabajo que hacer Venga, iros ¿Pero qué? Ay, Dios mío Maldita sea Chicos, una cosa ¿No os ha parecido bastante raro Cómo se ha comportado Mauricio? Eh, yo no sé Yo estaba apunteando a Soren Para ver si hacía algo raro Pero ya te he dicho Que yo no voy a hacer nada Maldita sea Ay, Dios Mirad, chicos Escuchadme He visto algo raro en Mauricio Me ha dicho que no tenía Ni un solo diamante Que él también lo habían robado Y dentro de uno de sus cofres Sí que había muchos diamantes Vale, escuchadme Se me ha acabado con una pequeña idea Venid a acompañarme Vamos a escondernos Más o menos por aquí ¿Vale? Vamos a escondernos aquí Entre los cultivos A ver si pasa algo raro en su casa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Algo raro? ¿A qué te refieres? Vosotros ya veréis Yo estoy acostumbrado A este tipo de cosas Mirad Vamos a escondernos Más o menos por aquí ¿Ok? Aquí detrás de estos cultivos A ver si pasa algo raro Ya sé por qué No les voy a quitar el ojo de encima No me van a engañar Ay, sí, sí Cara, di lo que quieras Ok, vamos a esperar un rato A ver si ocurre algo Ay, Dios mío Tengo que darme prisa Acabo de ocurrir una cosa Muy mala en el escondite Venga, vamos Espero que Mauricio pueda ayudarnos ¿Qué? ¿Cómo? Esperad, chicos ¿Habéis visto eso? Parece ser que un aldeano Nos ha metido dentro De la casa de Mauricio ¿Qué querrá? Ay, Sebastián ¿Pero qué haces aquí? Ya te he dicho Que es muy peligroso Que vengas a mi casa Justamente ahora Ay, sí, sí Lo siento, Mauricio Lo siento Ya sé que es demasiado precipitado Pero necesito tu ayuda Nos estamos quedando sin espacio En el escondite Necesitamos alguna herramienta Para poder quedar Un poquito más de espacio ¿El qué? Ay, Dios, maldita sea Ya sabía yo Que esos diamantes Iban a ocupar demasiado espacio Ay, yo también estoy Bastante fastidiado Jerez ha descubierto Que guardo bastantes diamantes En mi cofre ¿Qué? Baja la voz Baja la voz Sebastián No te pongas nervioso Encontraremos una solución ¿Ok? Ay, vale, vale, vale Sí, me calmo, me calmo Muy bien Así me gusta Venga, vamos Ven, sígueme Venga, vamos Sebastián Date prisa No podemos dejar que nos vean A ver Creo yo que esos desgraciados No estarán por aquí cerca Así que venga Vamos a seguir con el plan Ahora vamos a tirarnos Esta poción de invisibilidad Y así esos desgraciados No tendrán ni idea De dónde estamos ¿Eh? Un momento Espera No, no, no Maldita sea Se han vuelto invisibles Pero no tengo ni idea ¿Dónde se pueden encontrar? Maldita sea Espera Entonces realmente Nos han robado los aldeanos Ah, ya lo sabía ¿Pero qué? ¿Cómo que lo sabía? Si estabas paranoica Pensabas que éramos nosotros Todo el rato No sé ¿Qué estás hablando? No recuerdo eso Ay, bueno Da igual, da igual Mira, chicos Se me ha ocurrido una cosa Parece ser que ahora mismo Se han dirigido a un escondite O algo así Donde guardan todos los diamantes He escuchado bastante poco Pero por lo que hemos visto Parece ser que tienen Unas cuantas pociones de invisibilidad Así que seguirles hasta allí Va a estar bastante complicado Si saben que estamos al acecho Ah, sí Entonces ¿Qué se te ocurre, calabaza? Mira, se me acaba de ocurrir Una pequeña idea Bastante interesante Vamos a volver a robar un banco Como hicimos ayer Y esta vez nos iremos Directamente a la cama Cada uno en su casa, ¿ok? Y tendremos que fingir Que estamos dormidos Para que si los aldeanos Los muevan a robar Entonces tendremos que intentar Aprovechar Y utilizar también Una poción de invisibilidad Para seguirlos hasta su escondite ¿Qué os parece? Eh, pues No me parece mala idea La verdad Eh, déjame entender Un segundo todo esto Entonces El tema de los cerdos Eh, no Ay, Dios mío Ignóralo nada más Ya me lo llevo yo No, no, si no hace falta Este maldito solen Me tiene harto Con el maldito cerdo No, no, no Espera, espera ¡Maldita sea solen! ¡Que no hay ningún maldito cerdo Desgaciado, por favor! Varias horas más tarde Muy bien, amigos Ahí está Aquí abajo se encuentra El otro banco de la aldea Ahora tenemos que hacer Exactamente lo mismo Que hemos hecho esta mañana Colocaros las máscaras, amigos míos Y vamos a empezar con el robo ¿Estáis preparados? Por supuesto que estoy preparado Perfecto Entonces vamos allá Saltar por aquí ¡Vamos! Esperenme Tened mucho cuidado, eh Nos matéis, nos matéis Ahí está Perfecto Muy bien, ahora tenemos que ir Con mucho cuidadito Fijaros, tenemos que intentar Pasar por este agua de aquí Ahí está Ahí está, perfecto Muy bien, ahora vamos a ver Esto para acá Y a ver, vamos a revisar Que esté el banquero ahí dentro Fijaros Genial, está ahí dentro Muy bien Ahora simplemente tenemos Que llenarlo todo de TNT Tener mucho cuidado Solamente explotarlo Cuando yo os lo diga Venga, vamos Empezamos a llenar todo de dinamita Y muy bien Creo que con esto bastará Claro, muy bien Vamos allá, amigos Apartaros, apartaros Venga, vamos No pierdas el tiempo Venga, vamos Correr, correr, correr Ahí está Un momento ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué mi banco ha sido explotado? Oh, genial Venga, vamos, vamos, vamos Tenemos que robar todo Lo más rápido posible Lo siento, aldeano Pero todos estos diamantes Son nuestros Ahí está, perfecto Tenemos que intentar Llevarnos estos surques Que tenemos por acá Lo más rápido posible Muy bien Caras, Oren ¿Lo traéis todo? Sí, tengo todo Perfecto Venga, vamos Tenemos que movernos Lo más rápido posible Uy, malditos delincuentes Vosotros sois los que habéis robado Esta mañana, ¿verdad? Exactamente, aldeano Así que avís a todo el mundo De que hemos vuelto a robar Hemos vuelto a las andadas Muy bien, chicos Ahora tenemos que volver Cada una a su casa, ¿vale? No hay tiempo de repartir los diamantes Guardaros los que tengáis, ¿ok? A ver, a ver, un momentito Tengo que intentar romper esto Venga, vamos Rápido, rápido, rápido Únete, calabaza Ay, sí, sí Ya voy todo lo apurado que puedo A ver, un momento Ahí está, perfecto Vale, cuídanos por este bujero Venga, vamos Rápido, rápido Tenemos que llegar a nuestra casa Guardar los diamantes Y entonces ahí tendremos que esperar A que vengan los aldeanos Y nos vuelvan a robar, ¿ok? Cuando nos hayan robado por completo Nos reunimos, ¿ok? Pero, Mandarita, ya puedo quitarme la máscara Porque quiero verme Ay, que sí Quítatela, da igual Aunque no, no, no Todavía no, todavía no Cuídatela, cuídatela Ahí está, ahí está Que todavía estamos cerca del pueblo Y que así podrían habernos descubierto Ay, tenemos que tener más cuidado con eso Ay, venga, vamos, chicos Seguirme Cada una a su casa, ¿ok? Cuando nos hayan robado los aldeanos Nos reuniremos en el centro de la aldea, ¿ok? Entonces ahí empezará nuestro plan, maestro Ay, Dios No me lo creo ¿Cómo puede ser que hayan vuelto a robar? Ay, tienen que ser idiotas, ¿de verdad? Bueno, al menos comprimo mi teoría Parece ser que no sospechan absolutamente nada de mí Ahora solo tengo que volver a robar sus diamantes Y volver a colocarlos en la base secreta Un momento Ay, Dios mío Jarden ni siquiera se ha molestado en guardar este maldito cofre Bueno, da igual Así al menos me pone el trabajo más fácil Ok, aquí no ha pasado nada Lo siento, Mauricio Pero me da a mí que sí que has dejado rastro Ok, ahora ya estamos completamente despiertos Así que tenemos que llamar a mis colegas rápidamente Antes de que ese maldito aldeano se vaya Soren, soren Venga, vamos Despierta, rápido Tenemos que darnos prisa Parece ser que los aldeanos ya nos han robado Ah, sí, ya lo sé Calabaza, ya lo sé He estado viendo como los secuaces del cerdo Estaban robándome los diamantes Ay, ha sido horrible Uy, Dios mío, soren ¿Todavía estás con el maldito cerdo? Bueno, da igual Mientras me ayudes en esta misión me vale Ok, vamos a salir rápido aquí Y venga, vamos Date prisa Tenemos que avisar a cara lo más rápido posible Vale, espera un momento, soren Seguramente hay un aldeano ¡Eh, fíjate! Mira, mira Es el maldito Mauricio Maldita sea Se está alargando de la casa de cara Ok, venga, vamos Vamos, colega Aprovechemos ahora que se ha marchado ¡Cara, cara! ¡Venga, vamos, despiérdate! Venga, vamos Mauricio ya te ha robado todos los diamantes Tenemos que ponernos en marcha Sí, sí, ya lo sé Lo he visto todo ¿Qué eres, moco? Ay, por favor Dejad de pelearos por un maldito segundo Vale, vale Mirad, escucharme Vamos a venir por aquí abajo Ahí está Y ahora vamos a empezar con el plan de infiltración En la base secreta de los aldeanos Ay, calabaza Con este sueño Eh, no entendí mucho el plan ¿Cómo es? Ay, mirad Escucharme He recogido una poción de invisibilidad, ¿vale? Ahora tenemos que echarnos gas en la cabeza Y tenemos que hacerlo rápido Antes de que Mauricio se largue Venga, vamos, juntaros Venga, vamos aquí Vamos a poneros en medio de este bloque Ahí está Y muy bien Ahora voy a tirar Ah, no, espérate un momento Estamos debajo de un árbol Un momentito más aquí Oigan, chicos Ya que estamos cerca ¿No les han dicho que huelen mal? ¿Qué dices? Si yo me ducho tres veces al día Ay, bueno, da igual Venga, vamos Tres, dos, uno Tiramos esto aquí Y nos volvemos invisibles ¡Perfecto! Venga, vamos a intentar seguir mis partículas, ¿ok? Tenemos que intentar seguir a Mauricio Donde sea donde esté Venga, vamos rápido, rápido ¡Eh, chicos, mirad! Vale, vale Y esto, Mauricio, perfecto No me parece muy seguro esto ¿Quién sabe? A lo mejor nos planeamos una trampa O algo así Ay, Dios mío Tú te estás rayando demasiado Es imposible que hayan planificado una trampa O algo del estilo Ay, Dios mío, espera He perdido a Mauricio ¿Dónde está? Espera un momento Mauricio se está yendo hacia esa aldea Vale, vale, amigos Creo que ya lo sé ¿Me estáis siguiendo todos? Sí, sí, tranquilo Estamos detrás tuya Perfecto, perfecto Venga, vamos Tenemos que intentar llegar a la aldea Lo más rápido posible Ya que, claro Solamente nos quedan cuatro minutos de invisibilidad Como se terminen los aldeanos Los descubrirán por completo Vale, a ver Vamos a venir por aquí rápidamente Ahí está Y vale, a ver ¿Dónde se encontrará a Mauricio ahora mismo? Tenemos que intentar revisar toda la aldea Lo más rápido posible A ver Por aquí no está Por aquí tampoco Ay, venga Vamos ¿Dónde puede estar Mauricio? Eh, un momento ¿Qué? Vale, vale Perfecto Vale, si es que no me han encontrado Espera un momento Entonces Mauricio sí que estaba aquí dentro ¡Oh, genial! Venga, vamos chicos Rápido, rápido, rápido Visteos a esta casa Seguramente ya no hayan aldeanos por aquí cerca Uf, eso estuvo cerca Así se nos va el efecto de la poción Ay, sí Pero bueno No pasa nada Vosotros no os preocupéis Me da a mí que ya hemos encontrado el escondite Bueno, claro No tengo ni idea de dónde está el escondite ¿Dónde está? Venga, vamos Piensen Debe estar por aquí Tiene que haber una entrada secreta O algo por el estilo Eh, un momento Soren ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Que me chupa la tierra ¿Pero qué? ¿Qué dices? No, espera Soren, maldita Si has encontrado la entrada secreta Espera un momento Quítate de en medio, por favor Ahí está Mirad esto ¡Uy, guapa! Dios mío Aquí está todo el tesoro Perfecto ¿Qué era? Una cosa ¿Has recogido los picos de hierro? Sí, los tengo aquí ¿Los quieres? Pues claro que los quiero Venga, vamos, vamos Dámelo Ahí está Perfecto Muy bien Dale otra a Soren Rápidamente Venga, vamos chicos Tengo que empezar a picar todos estos diamantes Vamos, vamos, vamos Los vamos a recuperar por completo Malditos aldeanos Se pensaban que podían robarnos Sí, sí Bueno, pero ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos mudamos de aldea? ¿Nos quedamos aquí? ¿O qué hacemos? Pues la verdad No tengo ni idea No he pensado mucho Pero bueno, da igual Pero ahora tenemos que sentarnos A llevarnos todos los diamantes Y ya está Un momento, chicos ¿Estáis escuchando eso? Sí, suenen como si fuesen pasos De hecho, muchos pasos Espera, pasos ¡Ay, no! ¡Maldita sea, chicos! ¡Eso es una trampa! ¡Vamos a correr! ¡Te la vamos a coger! ¡Te la vamos a coger! ¡Maldita sea! ¡No, no, no, no! ¡Nos van a pillar! ¡Nos van a pillar! Vaya, vaya, vaya Mirad quién está aquí, caballeros Estos son los agresos casos Que han robado todos nuestros diamantes ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hola, Mauricio! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya, nos habías pillado Uy, hemos encontrado una cosa Bastante rara ahí ¡Silencio, mandarina estúpida! ¿Qué? ¿Cómo, mandarina? ¡Ay, Dios mío! ¿Tú también? ¡Eh! ¿Sore, qué haces? ¿Intentas escapar o qué? ¿Qué? 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 No, no, no Es que me confundí de casa Pensaba que era la mía Eh, sí ¿Vesáis que soy idiota o qué? ¿Pero es agentes? ¡Llévense a estos delincuentes! ¿El qué? ¡Cómo no! ¡No, chicos! ¡Corren! ¡Corren! ¡Uy, bien! Esto se enseñará No volver a robar Malditos jugadores asquerosos ¡Vaya, amigos nuevos Te has encontrado, Jared! ¡Qué asco me dan! Eh, oye Pues la verdad es que tienes bastante razón A mí también me dan bastante asco ¿Y cómo que asco? Si ellos son los que no se bañan Eh, pero yo no necesito ni baño Soy un moco, creo ¿Pero qué? ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! ¡Aléjate! Que yo sí que me ducho, desgraciado Pero tú pareces el que no ¡Ay, bueno! Seguir peleando, niños Yo me voy de aquí, ¿vale? Espero que aprendáis Estando varias semanas Aquí en la cárcel ¡Espera! ¡Espera! ¡Maldita sea! Bueno, ahora mismo sí que estoy condenado Estoy atrapado en una prisión con vosotros ¡Ay, Dios mío! Mejor no puede ir el día ¡Exactamente! Estamos atrapados contigo Y contigo Y los dos huelen mal ¿Pero que no le hemos mal, desgraciada? A lo mejor eres tú la que huele mal Yo no huelo nada Porque vamos No tengo nadie, literalmente Y no sé si Soren tiene Bueno, da igual ¡Ay, Dios mío! Gente, ahora mismo estamos aquí atrapados Por favor Dale like al vídeo para que En el siguiente vídeo ¡Estamos fuera de aquí! Sí, por favor Dale like No quiero estar aquí atrapada Con estos cochinos Denle like si creen que ha sido el cerdo ¡Ay, Dios mío! Por decimoquita vez ¡Que no ha sido el cerdo!